Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Revelations Persona y si no me equivoco en el anterior episodio nos quedamos con que nos encontramos aquí con... ¿A dónde tenía que haber ido desde el principio? Con la chica pija aquella que se enfadó y se fue... Sí, estoy yendo de vez en cuando a supervelocidad. Eso es un Jack Frost. ¿Por qué? En Persona 5 también hay referencias a Jack Frost en el mundo normal porque está tan integrado en la cultura popular este demonio barra sombra. Pues eso, nos encontramos con la chica pija, que por cierto, por si ves a alguien de según qué región y no sabe que pija no solo significa polla, pues pija no solo significa polla. Perdón, no quería salir, estaba simplemente caminando. Pues también es, digamos, chica de padres ricos malcriada, ¿sabéis? Un pijo y una pija. Es un poco la cosa. Y... Ahora como bien nos ha dicho ahí Maki, estamos buscando una entrada secreta, cosa que ya os oiremos. ¿Tú qué dices, Nanjo? Que eres el más inteligente del grupo. Kandori, sentí que era astuto cuando lo conocí en una fiesta de empresa. Pero no imaginé que podría ser tan audaz. Bueno, saberlo. ¿Quién es Kandori? ¿Quién es Kandori y por qué es tan audaz? Entrada secreta, ¿dónde puede estar? Ahí arriba a lo mejor, porque me ha parecido ver unas escaleras antes. Entonces, vamos a mirar. Supongo que debería recordar el nombre Kandori. A lo mejor... ¡Uh! A lo mejor es la persona detrás de... De... Sebek. En cualquier caso, vamos a mirar esto. He encontrado un lector de tarjetas de seguridad. Perfecto. ¿Qué tal, Mark? ¿Has encontrado algo, Folgore? Sí, sí. Diría que sí. ¡Oh, tío! Así que aquí está. Aquí estaba. ¿Qué ocurre? ¿Por qué han encontrado la máquina en la que se supone que tenemos cosas en la tarjeta? Venga, vamos a intentarlo. ¡Ostá, no sabemos qué pasará! Vamos a pensar en... Tío, lo que... Tío, lo que sea. Venga. Dale. ¿Eh? Joder, Mark. Te dije a que esperaras. Folgore, ¿por qué no has hecho caso? Yo solo quiero irme a casa. ¿Qué? Espera, la voz de Maki. ¿Qué está pasando? ¿Ha aburrido algo con las luces? Vale. Entonces, hay claramente... Vale, sí. Pero ahí claramente hay una apertura en el suelo ahora. ¡Uh! Un ascensor. Bastante más guay que una puerta para ir a una base secreta. A ver... Por algún motivo me está costando procesar lo que leo, ¿sabéis? He leído ya tres veces la frase. Pero es como que... Mis ojos pasan por encima del texto, pero no lo estoy leyendo. Estoy un poco tonto, lo siento. Estoy medio dormido. Así que así... Así es de sitio por dentro. ¿No es emocionante? Silbido. No sé silbar. Lo siento. ¿Para qué demonios necesitan algo... Algo como esto? Bueno... Más bien... ¿Qué demonios necesitan con algo como esto? Más... ¿Estabas intentando matarme? Lo siento, tío. Supongo que no va a caer tan fácilmente. ¿Estabas intentando matarlo de verdad? ¡Más aún, Fulgore! ¿Túas prisa ha venido aquí abajo? Vale. Quería dar mayor prisa con el R2. No toques nada sospechoso sin una buena razón. ¿Lo entiendes, Masol? Sí, sí, lo entiendo. Porque todos los personajes con esta voz son psicópatas. Bueno, Fulgore, vamos. Por favor. ¡Vamos, Fulgore! ¡Adelante! Dejadme en paz Quiero estar en mi cama No hay instalación secreta subterránea Vamos a ver qué hay por aquí Exactamente lo mismo que en la otra puerta Aquí va a haber Sí, aquí va a haber demonios A ver, era bastante razonable Pero había que asegurarse ¿No? Como ya expuse En otro episodio, vamos a intentar Dejarle un poquito de EXP A esta gente Porque, a ver, pobrecitos Bueno, ¿por qué no? Inútil no va a ser En principio Ahora tú haces eso Y tú Haz tú un nivel O uno físico Pues si acaso Si se resulta que alguno de estos es un muño físico Más vale descubrirlo lo antes posible Látigo del amor, oh Dios mío Vale Ya, pues es débil físico El bichito que está delante El rubito De la batuta No sé qué es eso Pero entre la animación de ese ataque Y el pelo Me recuerda un poco A gas Barra zatch Vale, absorben hielo Es bueno saberlo Y el daño de gravedad Lo absorben también Tendría que comprobar estas cosas Antes de empezar a atacar Pero Entended que Me da pereza Por cierto, ¿qué es el efecto que tengo? Uh Ahí se me ha alcanzado el rango 6 Pero ese me ha devuelto El efecto de estado Mierda Pues ahora Nanjo nos va a zurrar A no ser Que yo muy elocuentemente Destruya Gremlin Me acabo de fijar Que se llama Gremlin La persona esa Pesadilla y Gremlin Joder A ver Furry Stab Teniendo en cuenta Que soy Dávila Esa físico Pues supongo que Sí, esto es por ver Si consigo Si consigo Cargarme los Antes Venga ya ¿Por qué lo absorbeis todo? Si consigo cargarme los Antes de que Nos ataque Nanjo Pero Vale, ya Bien, y ahora Claro, como se han muerto Los del fondo Le voy a hacer buff A uno de estos que se curan Digo que ya tengo Bastante claro Que absorben Todo tipo de magia Ok Madre O bueno, alcanzado El rango 6 Ay, con razón Death Touch Miedo me da Lo que haya podido hacer eso Porque Así a priori No le ha hecho nada Y eso me asusta Vale, pues De lo que O lo que voy a intentar Esto No me he dejado Muy claro Que tengo que Que hacer para Eso Pero A ver Brumeo un poquito Anda Hostia Creí que Creí que Ibas un poco más A ti tu brumista No contar Chistes Pero vale ¿Por qué los búfalos Montaron una fiesta Para su Duocentésimo cumpleaños? Porque era su Bisontenario Sí 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 Jijú Joder Eh Starter Sea lo que sea Eso Vale Muy bien ¿Qué es eso? Jijú Has picado Eso 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 ha sido Muy sorprendente Jó Hablaré sin más Oye ¿Te mola alguien? Sí Sí Yo también Tengo Yo también he tenido Alguien en la cabeza Últimamente Cállate Jó No quiero Escucharte más Bueno Voy a ir a muerte Reberto Te estás viendo Brown ¿Por qué te interesas Tanto en la vida Amorosa De un demonio niño? Voy a suponer Que entonces No está hablando En plan amoroso Eso Joder Ahora sí que Me preocupas Brown ¿Te estás viendo Con alguien? Si no es así ¿Qué tal si tú y yo Quedamos de vez en cuando? Venga Será divertido ¿Qué me dices? ¿Cómo he llegado A ser tan popular? Vamos a Plancharlo un poco Y está Enfadadísimo No tengamos esto No tiene Es un sinsentido Simplemente Márchate de aquí El demonio se ha cabreado No Si ya A ver Yo tengo un aspecto De niño pequeño Y llega un Un adolescente A tirarme los tejos Igual Tampoco me hace mucha gracia A ver ¿Tú tenías alguna habilidad física también? ¿Es tú un needle? De todas formas Ni siquiera creo que llegas a atacar Pero Ahí está Bueno Si ha llegado a atacar De hecho si que ha llegado a atacar Pero Tampoco me importa mucho Venga Mark sube de nivel Me parece muy bien por él Y Vamos a continuar Nuestro avance Vamos a ir A las dos habitaciones Que veamos Por si acaso Ah bueno Un árbol de agastia Siempre viene bien Desde luego Veo que en este juego No te faltan Puntos de guardado Si te hacen falta Ea O sea porque Básicamente En todas las Mazmorras Cada vez que Cada vez que Entramos en una sala Hay como un 50% De posibilidad De que sea una Vuelta de agastia Y en el mapa había algo Entiendo que no son estos agastion Por cierto Ya que es solo Un bicho Elemento Fuego 50 probabilidades De repeler fuego Débil Esa Eléctrico Nuclear Glavedad Y blast Vale Pues Esos dos últimos Lo tenemos O sea Sé que Fallgore Va a zurrar Esta señora Va a zurrar Tú vas a zurrar Y ahora tú Hazle un Grai a ese Y tú Hazle un Mazapana A todos Qué hambre Pues parece que Todo el resto De la preparación Ha sido Ah no No ha sido El botillo Joder ¿Por qué No puedo evitar Lo siento El canto Es superior A mí Madre Maquillas En la Polla Sé que Los números No han sido Tan impresionantes Pero es La que Se los ha cargado Al fin y al cabo O sea que Permitid los Elogios Hostia Brown Qué triste Guau Se ha quedado Un puto punto De nivel Se ha subido De nivel Hay una palanca En la pared Debería tirar De ella Sí No sé Que acabo De encender Pero lo he Encendido Lío A ver Zaches Qué puedo hacer Para mataros Rápido Cierto Pegaros físico Venga Vamos a zurrar A estos niños Que puede salir mal Perfecto Hostia Me acabo de fijar En que Maquilla Está Medio muerta A lo mejor Debería Debería usar Su Su turno En su próxima pelea Para curarla Mejor Tuviese más Healers Y no No me refiero Al señor De la tienda Al señor De la tienda Que ya Hablo de De gente Que cure Que es un poco Todo lo contrario Vale Me cago en la Os dais cuenta Por cierto De que Cuando Sale La imagen De este slot De guardado Cuando Inicia una pelea Por algún motivo Uh Me amora Vuestro rollo Fuji Busume Mola Q Seed Anda como El Kite Seed Pero en Q Y Leprechaun Bueno pues Vamos a ver ¿Cuál es vuestro rollo? Podría haber analizado Pero Siempre pienso en ello Cuando ya es tarde Y me da pereza El Kamaar Tampoco el plan De estar aquí A ver Tampoco el plan De Hostia que triste Eh Pues eso De Estar en todas las peleas Intentando ver Intentando recordar Sobre todo Que resisten Ni que Que Cada enemigo Que les ha subido La velocidad A lo mejor No sé Con suerte No habrá un siguiente turno O sea que Madre Y una vez más Se me ha olvidado De usar el turno De Maki Para curar O sea que Vale Ahora yo también Harto un vídeo muerto Por cierto Dale Nanjo Si con suerte Lo dejo al ardor Mierda Luna trap Ajá No sé Que era eso La verdad Y me da un poco De miedo Que pueda ser Vamos A atacar Tú por el amor De Dios Cúrate Bien Me acordé De darle a que se cure Luego seguramente Va Seguramente Va A ver Vamos a cargarnos A esa gente Antes de que ella se cure Pero Ah no Que bien Me gusta cuando el juego Me lleva a la contraria Cuando soy negativo Vaya Por el amor de Dios Chicos No ves mi historia Que rebotaban las balas Cuando he disparado a Brown Paralice Vale Reconozco que me ha gustado Ese juego de palabras O sea Puede parecer un poco gutre Pero reconozco que me ha gustado Tú como te has reventado A ti mismo con Supongo que tira de Grey Compañero Porque otra cosa Bueno Como te has reventado A ti mismo a balazar Pues imagino que Toma Ea Un buen día Que él realmente no va a hacer nada Porque está Como bien vemos ahí abajo Está sonido de creeper A punto de explotar Y Muerta Que ese niñito más cuco Ha hecho al morir Perfecto Brown Necesita llevar tanta experiencia Para subir de nivel Diría que igual Me lo han dado Un poco sobre el hebreado Pero probablemente Que yo estaba abajo de nivel Cuando me lo dieron O que Esa es la experiencia Que necesitamos normalmente Ya a hartas alturas Pero a mi se me olvida Porque Se me olvida todo En general Vale Vamos a Tirar de Magaru Para empezar Para tantear un poco el terreno Tú cúrame a mi Tú Pégale unos cuantos tiritos A todo el mundo Yo como que Lo de Lo de gravedad Asumo por defecto Que le Que le va a afectar A los bichos que vuelan Pero no tiene por qué ser así En realidad Es solo que No sé Me tiene sentido No lo sabremos En esta pelea A ver de nuevo Pero Ahora que lo pienso Lo que vuelan Es probable que Sí Bueno Mejor eso Que que lo reflejen Supongo Porque si no Ya me habría suicidado Del todo Bien Vale Si estos eran Dailes a disparos Perfecto Entonces vamos a liarnos A tiros A efectos prácticos Será como Si esto fuese Un instituto Y yo el chico Al que hacía un bullying Dios Que chiste Más miedo Pero cierto Instituto estadounidense Perdón Ya estaba yo aquí Generalizando Un problema Que solo tiene El mejor país Del mundo Me hace gracia Lo que le digo Que se lo tienen Vale A once de experiencia Pues Sí Hace falta bastante experiencia Para subir de nivel Pero creo que no tanta Como Como está necesitando Brown O sea que igual Estamos Bueno de hecho Hay una forma rápida De comprobar eso Que es Status Yo estoy al nivel Trece 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 Que va a mirar Solo el de un año Pero cuando he visto Vale El plan Y catorce Sí Está un nivel Y yo Por encima Y me aquí uno Por debajo Curiosamente Igual porque con ella Me centro más En curar A ver Si vosotros Lo que erais Es que devolvíais Toda la magia O sea que en principio Me puedo liar A hostias de tiro Sin problema Perfecto De hecho Creo que los golpes físicos Sí Eran débiles En efecto Toma Guay Pues solo quedas tú Chaval Puedo intentar hablar contigo Tímido No sé qué A ver Me vamos a pegar con Flutter ¿Cómo puedo conseguir Un poder como el tuyo? Porque estoy Súper celosa Bueno Vamos ¿Qué tal Un mensaje de hombros? Mentira ¿Quieres saber la verdad? Maravilloso ¿Quiénes están detrás de esto? Son realidad aliens ¿En serio? ¿En serio eres tan vieja? Si Si lo eres realmente Es muy de fiar para todo Reliable no es como de fiar Igual me estoy confundiendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga ¿Por qué no? Mierda Plii A ver si con suerte Yo no puedo hacer mucho por mi cuenta Me prestaría esta ayuda Por favor Mierda ¿Por qué me tomas? Soy la gran pesadilla Así que ahora que lo sabes Tienes que escucharme Necesito dinero Me bastará con mil ciento sesenta Hay uno No, prefiero inflarte la cabeza A puñetazos No debería haber preguntado Tal vez debería haber preguntado Por una piedra vital Hijo Voy a probar mintiendo otra vez A ver Vale, Maquia Aquí te estás pasando Si hacer lo que te diga Por algún tipo de milagro Se erigirá una Estrata de bronce En tu honor Hostia, pues ha funcionado Ahora solo bueno Ahora, 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 hijo Eso lo respeto Flutter otra vez Mierda No se ha estado cerquita esta vez Es la primera vez que subo algo de De lo de Eager Que en principio entendí Que es lo que necesito Hachazo en la cara Que es lo que necesito Para Para que me den las cartas Estas de hechizo Guay Pues hemos dicho Que me iba a centrar Como mucho En En la destreza Y en la suerte Un poco en la vitalidad A lo mejor Tampoco estaría mal Pero bueno A ver Que tal Uy, mierda Supongo que voy a tener que subir Mira Esto Este episodio Es bastante más sencillo Con corta ¿Qué os contáis? Siento como que Aquí está diferente De alguna manera ¿Tú crees? A lo mejor Mira, Mark Mírame la cara A lo mejor La chica esta Estaba hospitalizada Y ahora de repente Ya no Y no recuerda Haber estado hospitalizada ¿Tú crees? ¿Tú crees que a lo mejor Está un poco rara, Mark? Bécil Hola, Nonjo ¿Qué tal? Parece que podamos Que ahora podemos Adentrarnos En el edificio de Sarak Sí Es posible A ver A ver Mierda No recuerdo O sea Tormilus Nah Me da igual No es tan importante Lo que está diciendo No me sale El significado Lo siento No me sale El significado De esa expresión O sea que Esto es bastante emocionante Sí Sí que lo es También Letalmente peligroso Pero Ey No hay emoción Sin peligro natal Aquí habrá Sí 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 Aquí también hay demonios Suspicaz Me llamaban Ahí Vamos a liarnos Wow tío Vamos a liarnos A hostias Y todo eso Mark De verdad que tengo que Cambiarte de sitio Es que no sé Por qué te sigo teniendo ahí De hecho No Así a priori No puedo Bueno Vamos a pegar un escoputazo Ya que estoy Ay Madre Madre Pues nada Oye Para qué Para qué más Para qué más Slumpa Ni siquiera que sé Sé que hace eso Uh uh No sé qué es Uh uh Bueno ¿Puedo analizar A los miembros De mi propio equipo? No Uh 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 Pero ahora que estás tú solo Foolish gloom Y snappish Uh A ver Por notificar ¿O estáis feliz con Uh Cuánto Uh Estancia Es que estación No creo que ¿Qué quiere decir? En la vida Uh Entonces actúa O nada O nada Cambiará Uh Entonces ¿Qué te Te callarás de una vez? Uh Condescendiente ¿Por qué no? Ahora es un Eres un simple imbécil No te ríes No te ríes De mi rico imbécil Sí Nos hace Seis Jordan Un pito Vale Seis vosotros De quienes la gente Debería reírse Maldita sea Nos ha salido socialista Y estoy demasiado de acuerdo En eso Como para llevarle Al contrario Oh No tienes ni idea De lo honrado Que me siento De hablar con un demonio De tu estatus No lo entiendo Pero aún es Aún es el precioso Vamos a seguir Con esto ¿Por qué no? Tu belleza es Eh Eh Bueno Vamos a dejarlo En dos sombrantes Es que realmente Como aturdidora No sería algo muy Eh Sobornar ¿Por qué no? Jajaja Eh Tierras Vienes Nómbralo Y será tuyo Ahora sí que Ahora sí que Es que Now we're Now we're talking Traducirlo Como ahora sí Que estás hablando Es como demasiado De mala traducción De manga Fan ¿Verdad? Eh Vamos a ver Por ejemplo Ahora sí que estamos En la misma onda Si lo doy ahora A pontificar ¿Qué me va a decir? Los humanos buenos Y los demonios malos Puro sin sentido La cooperación es vital Vaya hombre Pues vamos a Sarcasmear otra vez Porque Visto lo visto Las únicas dos emociones Que le puedo hacer Con Nanjo A este tío Ser enfadado Y feliz Yo soy finis Bueno me han dado Una piedra vital Suficiente Mejor que Matarlo Supongo Pero sí Parece que tengo que Encontrar Con cada Combinación De De rasgos De personalidad Parece que Una frase Una misma frase Siempre va a tener Una misma opción De negocio De negociación Que no es lo mismo Exactamente Parece que siempre Va a tener El mismo efecto Eso es bastante Interesante A ver Se me insiste En bla 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 Vamos a Ir por aquí A ver que más Encontramos Uh Hola Soy Tris Y esta es mi fuente De salvación Este mundo Eh Vale Este mundo Se basa en Dar y tomar Dadme dinero Y me encargaré De vuestro dolor ¿Qué dices? Si digo que nos cure ¿Cuánto es? 2000 yenes ¿Cuánto tengo yo? Si, si Lo sé Me da Me da un poco Igual que te parezca mal No me siento No me cuento 29000 Pero es que estamos Casi full vida Realmente O sea A ver que eso Está bastante dando El precio No es que creyese Que necesitábamos Curación Pero O sea Siendo 2000 2000 es barato Como para planteármelo Si tuviésemos Un poco peor Pero Que los únicos A los que le falta Un poco de vida Son a Mark y Brown Y Tampoco tanta Que Mark ahora O sea Brown ahora mismo No recuerdo Cómo se llamaba Mark sé que es Masao Porque además Yo se lo llama Todo el rato Pero El otro Sé que eran Como cuatro Sílabas O sea Que no voy A acordarme Esa es mi Lógica Uy Bueno Ese le doy Venga ¿Por qué no? A ver A ver cómo es Ese ataque Que no va a morir Tanta hora Le puedo dar Un escoputazo A eso Y un lanzazo A eso Vaya Hombre Nunca entenderé Muy bien Cómo funciona Ese rollo Madre Y eso que Lo resisten Coño Wow Vale Ojalá apareciesen Más enemigos Ahí en el fondo Ojalá O no El látigo del amor Otra vez No Uf Ay no Vale Joder Creo que no nos vendría mal Iros matando ya Tú Tú Cúrate Bonita Tú Hazte ahí un día Súper chachi Ahí Dispara Y dispara Venga Que no estamos ahora Como para Bien 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 Señora Hada He cambiado De opinión Nanjo les hace débil Pero aún así Les ha dado bastante poco daño Debería haberme centrado En El culá del infortunio ¿En serio? ¿Qué cojones? Vale Magaro A ver Tú sigue disparando Que le has dado un buen daño Grey Y el otro está congelado O sea que Uff A lo mejor Eso de las escaleras hacia abajo Significa que me han bajado Alguna estadística En este caso Velocidad Y por eso Maki ha atacado primero Aunque antes no lo hacía Porque es la única A la que no le han bajado eso Venga Mark Tú puedes Y Bien Bueno Me trae uno de daño No lo vale Guay Hay un par de personitas subiendo a nivel Y Maki se ha quedado cerquilla ¿Eh? Una pirada más como esta Y Ehh Por ahora creo que no voy a ir con el hada Pero Ehh ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes esa pinta? ¿Y qué haces aquí? A ver Restaura una cantidad moderada de vida a un aliado Vida completa a un aliado No tengo el voto de todos los aliados Porque no me vendría mal No Reviva un aliado con la vida completa Reviva un aliado Restaura Poca vida Pero Ah no Vale Poca magia Coño Esta es SP No HP Eh Restaura vida Incrementa la vida máxima What? ¿Cómo? ¿Cómo está esto por 300? Os damos un momento Y parece que me vende Los que me dé la gana O sea que claramente aquí hay algo que no estoy entendiendo Pero Voy a pillarle 3 Por ejemplo Y Le voy a pillar 5 de estos A ver Deje Porque igual No sé Igual Aumenta poquísimo O es un aumento temporal Ehm Maskeldrin Vamos a ver primero de Curarme Ahí Tengo 121 de vida Y se me doy el maskeldrin Vale Pero es como vida modada Es temporal Vale 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 Eso tiene mucho más sentido Toma Que a ti no te viene nada mal Tener un poquito de vida temporal Ehm Venga ¿Por qué no? Con los combates de aparición aleatoria Me da un poco de pereza Ir a donde la hada No os voy a mentir Os mentiría Pero no quiero Hostia ¿Pero qué? Ah que se me ha acabado la vida esa A lo mejor O sea que también dura solo Una pequeña cantidad Vale Entonces está bastante menos Considerablemente menos fuerte De lo que pensaba No, no No es eso Seguimos teniendo la barra morada Entonces Que ha sido ese efecto como de daño A ver A ver Sebek Eh Puedo No Esta ventana tiene algo raro Pero tampoco Voy a decir nada Ah vale Puedo expresionar esto He tenido una AK-47 Toma Eh Shot cells Una Glock-26 Y dos Spectra Vest Ok Vamos a ver si es mejor Si es mejor que algo de lo que tenemos A ver Manual Scorpion No me lo puedo cambiar por nada No me lo puedo cambiar por Rapier Eh Bastante mejor Aunque esto Es a Claro Esto es a varios enemigos En un buen área Esto tiene como la mitad de área Redondeando hacia arriba Y Si Strike Eh Bueno STK Entiendo que será Strike Y Eh Mob parece que da dos enemigos Yo pensé que sería más esto O uno Pues si son los dos enemigos Lo otro casi que prefiero Eso A ver Luego Tú Te puedo cambiar esto por la Glock Que es mejor en todo Eh Parece que también Aquí también Hay un rollo de que cada cual Tiene un tipo de De armas Y también te puedo dar esto O sea que por qué no A ver Tú tienes los cuchillos Y no te puedo dar nada más Ahora tú Te puedo dar también cuchillos Arderlos Para que dejes de dar puñetacitos Te puedo cambiar el rifle Porque la AK-47 es un rifle En fin Eh De dos a cuatro Vale O sea que es aleatorio A cuánta gente da parece Eh Pero desde luego es mejor en todo O sea que Luego tú El hacha por traquetas Y Randal Custom No te lo puedo cambiar por nada Las balas tampoco Eh Y la lanza Apache No te la puedo cambiar La Scorpion No te la puedo cambiar Y las balas Pues son las mismas Que tenía la otra O sea que No te puedo dar un casco Pero ¿Hay alguien más que no tenga casco Y que tenga Menor vida? Tú tienes menos vida Ah ya estamos Y guantes No tengo Y de lo otro Tiene todo el mundo ¿Verdad? Sí Ok Entiendo que no tengo más cascos Tampoco Lo siento Tengo que comprobar bien todo A ver Sigamos a ello Gente Eh No sé muy bien A dónde tendría que ir Exactamente Me raya mucho que aparezca eso Cosas de emuladores Es lo que hay Eh Vamos a probar Mi rapiado Y también tu pistola nueva Venga ¿Por qué no? Y tu AK-47 Vamos a probarlo todo un poco Si alguien quiere darle Un entendimiento sexual a eso Que lo haga Uff No me gusta el tema De que sea débil No sé por qué Pero no me hace mucha gracia Vale Hacen stun Eso era daño De blast ¿No? Lo que hacía Nuestro colega Vale Son resistentes a Esa mierda Y Bien Pues entonces vamos Con los disparitos Vamos a ir pegando Tiros por la vida Como un instituto Americano Estadounidense Que no es lo mismo Me encanta Que tanta gente En ese país No vea un problema Con el tema De la posesión de armas Y Perfecto Ea Revantadas Vamos a Tirar por aquí Por ejemplo No tengo ni idea Oh Gente Vale ¿Qué me decís? En el empleado de Sebek Bien fantasma De una chica de negro En la oficina Debe de ser La maldición De una mansión encantada Seguro Bueno De la mansión encantada Seguro Claro Sabía que había algo raro Con esta compañía Pero no pensé que No pensé que recorrerían A la guerra biológica Guerra biológica Interesante Scorpion Whip Rattledream Flamesoul Rattledream Vale Lo siento Así es la vida Hay que aceptar Que de vez en cuando Hay que ponerse a A cambiar armas No sé lo del látigo Entendía yo Que a lo mejor Era eso Pero Voy a mirar también Los de fuego No vaya a ser Que alguna de esas cosas Era un arma Con un nombre muy raro Pero bueno Parece que el látigo No es para nadie Me parece que Que si no hubiera llevado A Brown en el equipo Podría haber Llevado a la chica Es a él Y a lo mejor Él usa látigo Y es rollo Un tema suyo O a lo mejor El látigo es un objeto Normal También También puede ser Pero Un momento Mira Scorpion Whip Pero no lo puedo usar Nada de aquí Crane Razor Eso tampoco Bueno Esto puede ser Lo que usaba La otra chica Yukino era La que La que estaba como Super OP La cabrona Y nada más De Sokars Ninguna Other Flameshow Que es esto Ah Objeto especial Usado en la fusión Interesante Continuemos Supongo O sea No es como si supiera Donde estoy yendo Ni para qué Pero Vamos a intentar Escapar Dentro de lo posible Si, si, si Lo que os digáis Ea Porque tampoco O sea No quiero acabar Mal de nivel Pero entendéis que tampoco Quiero estar Todos los vídeos aquí Con las paladitas Que raros están Los botones de Tandensor Por cierto No me gustan Vamos a ver Que tenemos por ahí Paladitas aleatorias Por supuesto Escapemos Si, por amor Bien En la siguiente Ya igual Deberíamos pelear Solo para que Maki pueda curar A Nanju Que lo acaban de partir Un poco por la mitad Venga Mira Otra vez lo mismo Qué majos Voy a probar Yo a atacar físico Pero es poco probable Que Que eso funcione Un día Para Nanju Y vamos a pegar Tiguitos Y sigo sin acordarme De cambiar Amasado de sitio Venga Espersonealos De hecho A mí también habría Que curarme En realidad O sea No me vendría mal Vale Parece que los disparos No lo hacen particularmente Mira La escopeta Sí Bueno Saberlo Supongo que es por el tipo De arma Y no por el tipo De balas No porque De hecho Creo que Baras usan las mismas Luego Están ya un poco Enfadados Por defecto Igual tiene algo Que ver Con qué Le estamos Dando Un poco De hostias Pero Voy a probar Un Magaru Siendo voladores De hecho Saber qué Vale Pues no sabemos De qué va Su rollo A lo mejor Solo podemos saber De qué van Los demonios Que tienen menor nivel Que yo Podría ser ¿No? A ver O los que haya matado Al menos una vez Es que no sé Si a todos Los he llegado a matar En el pasado Tú Usa a tu persona Porque Habrá que irlos subiendo A nivel también Eso Vale Eso lo harás Al de delante O sea que haya puestos A cama Supongo Ay Tú Haz una mierda De suerte Gravedad Y tú Haz el zag Normal Porque ya sabes Que tampoco Quiero yo Que absorbas Todo el Que absorbas Todo el combate Marque nada Por la experiencia Aunque yo sé De hecho Magaru Pero bueno Lo absorben Tal y como yo suponía Que harían Porque son voladores Bien Bueno No os preocupéis Simplemente El primer turno No ha servido de nada Pero ahora Estarán mucho más dispuestos A cooperar Si negociamos ¿Verdad? Solo que tendría sentido A ver si imagináis Eso Que Que si haces Para curarlo Están más Eager O más Happy Vale Solo espero Que no Me maten Mucho Ni nada Pues supongo Que yo voy a A dispararles Un poquito más Y tú Un buffo Si puede ser Que les haga bastante daño Basándome en la lógica De Pokémon Que no ha demostrado Hasta ahora Funcionar particularmente Aquí O sea que No veo por qué Iba a no hacerlo En esta ocasión En concreto Esto es Nidale Venga ¿Por qué no? Me gusta bastante Como lo dicen A ver Si hay suerte Y el buffo Bien Débiles ¡Ja! Pokémon nunca me ha fallado Bueno De Pokémon Company Sí Muchas veces Pero A ver Resejama Muerte instantánea No No exactamente No exactamente Pero lo ha intentado Y eso es lo que cuenta Pégale con el Rapier Y tú Cúrame Por favor Cúrame Heal me Sigue con El Grey Supongo Aunque no Esté haciendo gran cosa ¡Ja! Vale Bien Menos mal Que día Está rotísimo Esta altura De la partida Porque como es largo Ser este juego Por cierto Porque yo estoy aquí Tan contento Del Con mi serie De YouTube Ahí ¡Ja ja! Nuevo episodio De... Y a lo mejor La serie dura 60 episodios Porque Porque juega Es larguísimo Nemhain ha alcanzado El Renango 6 No ha aprendido nada Al parecer Nunca aprendes Nemhain Usted nunca aprende ¿Verdad? Ja 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 Y a ver Cómo nos zurran Ahora ¿Vale? Ese fallando Lo cual me alegra Mucho Es mi forma Favorita De zurra Vale Sí Parece que en efecto Hama Les aplica Les aplica En este juego Un daño Continuado Lo cual pues Está bien Shutea También Y... Venga Por qué No Debería dejar de repetir Siempre las frases Que dicen los personajes Pero es que por algún motivo Me hacen mucha gracia Creo que es posible Que sea Porque soy un poco Idiota Faito Mierda Justo Justo El problema Que tenía yo Con este arma En fin Tu disparo De forma normal Tú puedes atacar Con tu huerto nuevo Es que de verdad Que tengo como Ver amasado Porque siempre se quedan Los enemigos Ahí En medio De los dos únicos Cuadraditos En los que puede atacar Lo tengo por En el frente Supongo que pondría Maki detrás Ya que O sea Los ataques No tienen mal rango De por sí Creo Y tiene muy poca vida Y es muy útil O sea que Bien Guay A ver Bueno Pues Yo creo que Lo único Importante Digamos que Al aumentar Es la agilidad Porque lo demás Como ya expliqué Si entendí bien Cómo funciona Formación Sí Confirmar Porque tengo que Vale Editar Aquí Bueno Lo puedo poner Lo puedo poner ahí Pero creo que Prefiero cambiarlo Por Maki Vale Hay un número Vale Vale Tienen que estar En En posición de ajedrez Por lo que veo No puedo ponerlo Aquí 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 Ni aquí Con lo cual Definitivamente El mejor sitio Es el que ya tenía Con la lanza Tiene un buen rango O sea que No me preocupa Que esté ahí atrás Es bastante tanque Pero De hecho creo que Es el Personal No El que tiene más vida De todos Es Mark O sea que está muy bien Ahí en el centro Que Tal y como estaban Mierda Que tal y como estaban Antes Como algo para No Sé que Ah vale Para Para todos los ataques Que tiene Ok Vale Cuadrado confirmar Ah sí Sí Perfecto Me gustaría Tener varias formaciones De ataques diferentes Analizar Night Joma Fairy Uh Mola 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 O sea que Puedo ver Dactor demonios Aquí Y auto setting Setting Individual Auto actions No Prefiero Prefiero controlarlos Yo Gracias Pues yo estaría Vamos a continuar Entonces Que por cierto Había visto yo Que Igual es cosa De más adelante Pero había visto yo Que en otras personas No controlabas tú A los miembros Del grupo Pero Desde luego En persona 1 Sí Este es el laboratorio Porque está Esta habitación Por encima del Por encima del Terreno Por encima de la tierra Digamos Es que no Sí Que no es subterráneo Básicamente Ok ¿De qué va vuestro rollo? Discúlpame Estas Habéis visto a una mujer Vuestro camino Hacia aquí Tenía el pelo corto Y gafas Sonamura Por favor Estad Este Este Estoy a salvo Supongo que Kandori Debe haber Usado Esa máquina Claro Esa máquina Justo lo que yo Estaba pensando Estaba diciendo El otro día Buah Es que esto ha sido Porque Kandori Ha usado esa máquina La puerta no Parece que vaya a abrirse Ay que pena Bueno Habrá que volverse a casa Eh Me cago en la leche Oh no Hombre Sentraje Dios mío El mayor enemigo Al que nos podíamos Enfrentar Agentes de bolsa Que son Imagino que Policía secreta Ajá Vale Menor mal No son agentes de bolsa En ese caso Moralmente Es más incorrecto Asesinarlos Pero Y tú Bueno Si puedes Mejor Todo lo que tienes Es a un enemigo Sí Bueno Así Heavy axe damage La verdad Que está bastante bien Y tú Haz un mazapán A ver si de verdad Te podemos Leabear esto A ti No No podemos Hostia puta Vale Vale Bien 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 Sí 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 Ah Dadme un momento Utiliza tu voz A caramela Dananjo Para Para seducir A ese hombre A ver Venga Drawn Por favor Haz algo útil Ahí De nuevo Ha sido un buen daño Pero Joder Es como muy crudo ¿No? Simplemente cogen Y te pegan un tiro Vale Por favor Que nadie refleje Viento Bien 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 O sea Tu voz acaramelada Dananjo Ja 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 Tal y como planeé A ver Una vez más Desde el principio Eh Tú supongo que Prueba hacerle un Hama Ese del fondo Y tú pues revienta A la gente a tiros Eh Por favor Por favor No me mates Don't kill me please Bien Bien Ese está ahí Mierda Ja 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 Vale 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 Vosotros podéis Confío Yo confío I believe Un mazapano a tope Ya se han quedado Sin magias que hacer Solo pueden Dispararnos en la cara Hostia Joder Pobrecito Brown Pero bueno Pero que es esto Y porque aguantan tanto Porque son tan fuertes De repente Dejad de hacer focus A Brown Pero bueno Pero el pobre cosa ha hecho Claro Claro Como el otro es rico Como se es la policía secreta Y el otro es un chico rico ¿No? Ay no podemos hacer daño Al chico rico Entendedlo Tiene dinero Dios A ver Ea Si vemos Bichos de esos con alas Porque es que encima La policía secreta Eran super tankers Pero no eran realmente Quienes nos habían hecho Tanto daño Si vemos bichos de esos con alas Corremos ¿Vale gente? Mierda Ataque por la espalda Si si Me he dado cuenta Gracias Para la ama Ay no Encima ahora La retaguardia es Es el Es el Quien encabeza El ataque Aquí estamos Un poco In de mierda Pero bueno Se hará lo que se pueda Joder Con el Paralise Al menos Ese fallado Venga A ver si hay suerte Magaru Espero que aquí Nadie lo devolviese Ni nada Porque la verdad Es que no me acuerdo Venga pues Grae A ver Es que encima Nos hemos quedado Sin Ah es verdad Eso resolvían Toda la magia En general Perfecto Pues estamos Un poco Jodidetes ¿No? Me parece Y así más De hecho Con el puto Paralama Dime al menos Que bien Dime que al menos El Grey Se lo hice A alguien De De Las señoras Estas Que reflejan Disparos Es verdad Puedo huir Del combate Y ya está Por favor Puedo simplemente Irme Es que Con tanta gente Paralizar Poco probable Pero No si Eso pensaba yo ¿Por qué no se Desparalizan? Bueno Pues supongo Que ha llegado Tu momento De brillar Hernanjo Oh Puedo utilizar Un dispara Pero es que Solo Para un aliado A ver Bueno De perdidos Al río Supongo Va a ser esto De verdad Mi combate Puedo 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 Voy a intentar Aunque sea Es que ¿Quién puede Hacer algo Que joda más A los enemigos? Es que nadie Realmente O sea Los del fondo Tengo que Dispararles Cualquier otra cosa No les afecta O sea Que de poco Me sirve De poco Me sirve Realmente Tener Ahora es que no Yo quiero escapar De verdad Pero es que Por algún motivo Todo el mundo Está paralizado Y no se desparalizan Nunca Yo asumía No sé Que a lo mejor Los amigos Acaban Desparalizándose Pero no A ver Uh Bien 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 Ya Una persona Libre Y empieza Por curar Al pobre Nanjo Porque Joder Ha estado aquí Ha estado aquí El tío Como un campeón Madre mía Oh bien Tú también Estás libre Pues hazle un zano A esta mujer Bien Joder Bien Estáis muertos Estáis muertísimos Venga Folgore Venga Todo el mundo A matar Guay Se me han puesto Además aquí Para Mark A tope Bueno Yo ya no puedo Hacer ningún Nada más Tú tampoco Pero vosotros dos Sí Hachazo en la boca Coño Ah Sí, sí, sí Se mueven Es asco de bichos Cuarto piso A lo mejor Tengo que ir directamente Al quinto piso Pero Entendedme No O sea No podía ir Ir de frente Al quinto piso Porque es la de Si es otro piso Me va a joder Habérmelo saltado Por esto A ver ¿Qué tenemos En estos armaritos? ¿Esto es una pelea? ¿O qué es eso? Eh, una trampa Porque está Empoisonado ¿Qué puedo hacer Para quitarme el veneno? Itens Tengo Dispoison Perfecto ¿Qué más hay por ahí? Shot cells Delta storm Ingram Vamos a ver ¿Qué es eso? Delta storm Ingram No es nada de ahí Es bueno saberlo Es algo No Sacas todo de aquí O tampoco También puede no serlo Supongo que puede no estar En ninguna de las categorías De objetos Que tenemos Era una posibilidad Había que Había que aceptar Esa posibilidad A ver Shot cells Será como bastante mejor Que Que las balas Que ya tenemos O sea que Sí Perfecto De verdad que no puedo ver Que coño es lo otro Que conseguido En fin Pues habrá que joderse Y aceptarlo Hablaré con la gente Pero es que tampoco sé Si me van a decir nada útil No hay tiempo que perder aquí Eso pensaba yo Que me estarían diciendo Para qué has venido aquí Fulgore yo No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asumir Que conozco La distribución De este edificio? Joder Encima A ver Objeto Utilízate una medicina A ti mismo Y vosotros Por favor Empezad a matar gente Os lo Os lo pido Vale Creo que Con esta vida Ya estoy un poco Más cómodo Garu Unos disparos Ricos Y mazano Bueno Magaru Vale Y ahora yo Le puedo disparar Le puedo disparar así En general Que lez Ea Curaría Curaría A Yananjo Pero Prefería Prefería Ir Un poco más A lo seguro Total Y va a tener Que curarlo Si o si Estaba uno de vida Es decir Que al terminar El combate Viviese o muriese Estaría uno de vida Es que no tengo nada De curar a todo el mundo ¿No? Tengo por suerte Las piedras Estas que me Ay mierda Que me fueron dando Esto como ha sido gratis Me importa menos Cartarlo Pero joder Realmente necesito Farmer Niveles fuera de cámara Cuando termine De grabar De grabar Y eso No debería durar Mucho más El episodio Pero A ver Empleado Enfadado De Sebek ¿Qué demorio Está el cargo Por aquí? ¿Por qué hay un almacén Aquí? ¿Y qué son esos juguetes Tan raros? Si Como le ponga Las manos encima A ese payaso ¿Y tú qué? ¿Por qué está todo el mundo Tan a tu alrededor? Un niño Un chico En un uniforme Como el Muestro pasado Por aquí antes No puede creerme Que algo como esto haya ocurrido En el día De Nuestro Viaje De Nuestro Viaje A campo No sé Debe ser duro Para vosotros Jóvenes Pues Bueno Nos estamos pasando bien Con el tema De De enfrentarnos A monstruos Si no fuese Porque hacen mucho daño Vale A ver Si he visto ahora Que he conseguido Unos zapatitos Diferentes Los cuales Pues me dan Mejores stats La evasión a mi Me mola Y le voy a dar También a esta chica Como tiene poca vida Y es la healer Solo he conseguido Unos zapatos negros Me sonaba que había visto En dos distintos Pues Casi que me voy a volver A poner Los de cuero ¿No? Porque ya no Se los puede poner Es decir Si voy ¿Qué pasa? Son solo para Para chicos Pues vaya mierda ¿No? ¿Qué clase De sexismo Raro es este? A ver En ese caso Me los pongo yo Obviamente Y Y no sé quién más Pero ya veré Espectravest Es mejor Creo que lo que llevo O sea que ¿Por qué no? Vale Ah mira Ingram Porque no me salía Donde las armas No me salía Donde las armas ¿Verdad? En fin Puede ser Mejor que lo que ya tenía Y el rapear A Thamen Knife Más hit Pero menos daño Pero con esto Atacaría a dos enemigos En el mismo área O sea que Por mi bien A mi me mola eso Tú Como no me termina De quedar muy claro Ahora puedo hacer La arquera Bastante Bastante guay eso Sería básicamente En el En el Rango contrario Al que eso Si ahora Pillo Aquí La echo más atrás Información Aquí Puedo echarla Aquí al fondo Así Y puedo hacer Lluvia de flecha En el ejército enemigo Luego 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 El resto Creo que están bien Como están En general Por cierto Con su La pistola Que tiene Ya no le sirve Igualmente La quiero dejar ahí Porque el arco Parece bastante bueno Pero Vamos a ver No No le podía poner Ningún otro tipo De arma Bueno Me da igual Me gusta Me gusta Con el arco Y por cierto Volvamos a equipamiento Porque no he terminado De mirar toda esta mierda Para empezar Los otros zapatos negros No se los he puesto A nadie Bueno Y para Nanjo Que es el que tiene Menos vida De los chicos Ahí Si vosotros Tengo nada Para esto Spectravest Si se lo puedo poner A ella O tampoco Vale Esta si se lo puedo poner A ella Perfecto Y ya no me quedan Más Spectravest Si no me equivoco Verdad Verdad Nada por aquí Nada por allá Me parece curioso Que cada personaje Pueda usar O sea No todos Pueden usar Un único tipo de arma Pero Si que hay armas Que Que unos pueden usar Y otros Me parece bastante curioso Eso No tengo más Black Souls Verdad Y tú Te puedo dar También los cuchillitos Eso Pero realmente Sabes Creo que Está ya todo el mundo Equipado Siento tener que hacer esto Cada vez que encuentro Equipamiento Pero Entendedme O sea Ya veis las palizas Que me están dando Claramente estoy mal De email No quiero encima Ir mal de equipamiento A ver cuando llego A algún punto En el que pueda En el que pueda Decir ya Vale Pues aquí queda la cosa A ver si voy a flechar Cómo está Tú dale a ese Y tú supongo que dispara Julao mejor Tiene otra vez Es súper lenta La animación desataque Me lo malo Que puedo ir pasando Así rapidito Guay Tengo bastante ganas De ver cómo Funciona el arco Bien Parece que da O sea No recuerdo No me fijé bien En a cuántos enemigos Pueden afectar De una vez O sea Que no sé Si será A lo mejor A tres En cuyo caso Me ha parecido Ver que cuando Que cuando Un arma Afecta menos enemigos De los que tiene Delante Digamos O sea De los que tiene Satiro Parece que prioriza Los que están más cerca ¿Verdad? Me ha dado a mí La sensación Nanjo ha muerto Otra vez Que bien A ver Ojalá 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 tuviese Unas healers Venga Mark Júrate Y sigamos Con el tiroteo Bien Más látigo Del amor Que hace Una cantidad Ridícula De daño El magaru Os jodía La existencia Porque espero Que sí Y ¿Qué más Tengo por ahí? Voy a hacer un Gray ¿Por qué? ¿Por qué no? Y mazapán Bien Joder Por aquí Tengo que ir Pues no No tengo que ir Por ahí Vamos al quinto Piso Entonces ya Si hubiese ido Directamente Bueno me habría Perdido un montón De equipamiento Eso sí Vamos Es que de verdad Ojalá Ojalá Tuviese asegurado El huir De hecho en realidad Estos enemigos No eran como Creo que esos enemigos Son los que me reventaron La boca En su momento A ver Vamos al quinto Piso Creo que de hecho Voy a Voy a usar Otras Otras objetitos Para curarme Solo Artor Dos El resto Creo que pueden Tirar bien Un par de turnos En combate Para que nos cure Maki Venga Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Skill Día Cura a ese señor Por favor Haz un bril del fondo Porque la verdad Es que no me fío Nada de él A ver Gracias por fallar Me alegra Me alegra Que seas un pringao Bien No sé que tienen Los señores De negro Contra braun De verdad No lo entiendo Vamos De hecho Hacer magaru No sé por qué No iba a estar usando Más que contra esta gente Que es gente Son personas A las que estoy matando O son demonios Que están imitando A personas Porque son dos cosas Muy diferentes Y una de ellas Es muy turbia Vale Ahí con el día Que está rotísimo Ojalá aprenda En algún momento Algo para curar A todo el mundo Media O media No sé cómo tendría Que pronunciarlo Me da igual Perfecto Me hace mucha gracia El destrozo Que le estoy haciendo La música A la vez Me da pena Porque me gusta mucho Esta canción Pero Tampoco puedo Teneros aquí Sacortraditos Todos el día Os recortraditas Me has alcanzado El rango 7 Lifthoma A ver qué hace Lifthoma Vamos a Atacar a este señor Skill Lifthoma Temporary Nulls Damage Floors Guapo No entiendo Pero vale Claro Este por cierto También lo pensé Cuando vi el tema Del arco Es como Claro Esto tiene mucho más sentido Si la pongo al fondo Pues si da más gente No es solo Para atacar a la gente Del fondo Porque la verdad Es que era Un poco Una mierda Hacía muy buen daño Hace muy buen daño Pero era un poco Una mierda Por las pocas veces Que lo podía llegar a usar Guay Mi persona Y mi persona Ya me ha subido Nivel Y la persona De Mark También Un par de estos De suerte Si el sube 17 Ya no Avanza más Pero estará más cerca De volver a subir Supongo La vitalidad En realidad Tampoco estaría De más subirla Porque Es otra cosa En la que mi persona No me supera demasiado La fuerza y la agilidad Si que mi persona Me da mil vueltas O sea que no tiene Ningún sentido Bien Ya Aquí no hay nada Perfecto Como tiene que ser Voy a De hecho Hacer un Nah Raida no debería Vamos a ver Si con suerte Uff Creo que hay Otro ascensor No me jodas Que desde el principio Tenía que haber ido a ese Porque En ese caso ya Apaga y vámonos Porque ni siquiera sé Por dónde Por dónde se podría acceder Y Mazán Guay Coño Han durado poquito Han durado muy poquito Y eso me gusta A ver Ya en los otros pisos Vi que había Vi que había escaleras En zonas A las que no tenía acceso Con Con la parte A la que llegaba Llegaba con el ascensor Tainet Mosberg M500 Vale Dos espectra Vest más Perfecto Shot cells Titanium guard Vamos a ver De qué va eso No más kills No más equipment A ver Pensé que igual Lo de Titanium guard Pero algo de esto Puede ser ¿No? Sí Creo que se lo voy a dar A Maki Joder macho Ahí estamos Vamos a ir por ahí Vale Nada Le voy a dar a ella Los de 9 milímetros Porque ahora ya no Ahora ya no puedo utilizar Su arma de distancia Más que cuando nos rodean Tu que estabas todo De vez en guantes Toma De hecho los shot cells Son los buenos Mob Nada Escudió uniform Toma espectra vest Vale Tu 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 Ahí estamos Shot cells Nada por aquí Nada por allá Toma espectra vest Que el pobrecito Tiene todavía La armadura de mierda Y imagino Que tú tampoco Vas a tener Nada nuevo Interesante Por aquí ¿Verdad? No No parece Me parece que conseguimos Algo a la mar De lo que Hemos equipado ya Pero Si os digo la verdad Ahora mismo no caigo O sea que Supongo que se quedará En el limbo Hasta que en algún momento Me cobra No, espera Era Vale Vamos a ver si Algo de esto A ver No sé qué 500 Es Vale Mira Más o menos M500 Entonces es un arma Para Mark En serio No he mirado No Pues Menos mal Menos mal Que me fijo Perfecto A ver si con suerte Se le pone gente Delante de A Mark Que en Keno Creo que Creo que No vale Para Para lo que yo quería ¿Verdad? A ver Lo primerito de todo Un día Para este caballero Bueno Le he dado Me vale Que me parece Que el arma De Mark Si que da A todo el mundo Dentro de De su rango La cosa es que Claro Su rango Rara vez Pilla mucha gente Bueno Vamos a Empezar a saltarnos Esto Y sigo sin entender Por qué no Por qué no Les hago magias A tope y yerta Toma Tú también A ver En caso de Mark Y Es que claro En algún momento Tendría que ir dejando Que suban La magia Si quiero que aprendan Algo de Dar a todo el mundo Precisamente Ahí Bien Cúralo Joder Marcha Bueno Se zurran entre ellos Eso es bueno Sigue Mucho prueba Pánico Ceguera Vale Con ninguno Lo puedo dar A todo el mundo Ok Tú ahora que ya tienes A todo el mundo Curado Acceso Y supongo que un Hama para ti Un Grey Para ti Y tú A hacer todo Sin mal Que tampoco quiero yo Que se lleven aquí Ahora Toda la experiencia Fulgore Y Brown Como siempre Vale Alabada sea La cámara rápida Del emulador Y ahora creo que Te vamos a Dar una buena Zurra Vale Que creo que Estás a rango De todo el mundo Si Bueno Solo te he pegado yo Pero me vale Al fin y al cabo Soy protagonista Aunque me niegue A admitirlo Y ni siquiera Entienda por qué Lo soy Joder Voy a huir De esta gente Y se lo vuelvo A intentar No Pero ¿Qué pasa Si lo intento Una tercera edad? Vale Creo que empiezan A verse venir Mi estrategia De huir O sea que Vamos Que ya empieza A necesitar curación Esta gente Hace un candy boys Que parece que A estos señores Le molan Los chicos A los centers Comparta Todos por un enemigo Joder Y Mazapan Bueno Pues Pues marca muerto ¿Qué se le va a hacer? A ver En ese caso Te puedes permitir Un rapid fire Por favor Kill them Un M.Hain Alcanza el rango 7 Y no aprende nada Vale Por Dios Morid ¿Por qué tanquean tanto? Yo voy a defenderme Tú vas a curarme Y vosotros en principio Atacáis después de Maki O sea que Bueno Tampoco importaba tanto Al parecer Ea 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 ¿Por qué no? Y Tum Hama Ea Guay Uff Joder macho Aquí hay algo Oh oh Parece que Parece que por ahí Se llega a algún sitio Ataque preventivo Como que ataque preventivo Significa que tengo Un O sea que como que Los he pillado por sorpresa Y tengo un ataque Antes de que Me empiecen a Antes de que tengan Turno a los enemigos Porque eso me vendría Muy bien para curar a Mark Eso me vendría Super bien para curar Al bueno de Masao Ahí Hazle un Fry a ese por ejemplo Ahora lo repele Y se muere Antes de que lo puedan curar Afortunadamente Es muy lento Y ha fallado Eeeem No hay nada No Vale pues Pégale físico Por ejemplo Ahora rapid fire Que amarda Ea Bueno en cuanto a alguien Lo mate Si lo mata Bien Los hechizos Lirían para Para la del fondo Pero no ha hecho falta Porque Mikey Es la hostia Oh Esto me lleva Donde quiero ir yo Bueno Me lleva a más escaleras Desconocidas A mi me vale Porque aparecéis tanto No me podéis Por favor Dejar en paz Osea No os dais cuenta De que no os pagan Lo suficiente Ni de coña Como para morir De esta manera Y Mazan Vale Ese tío Zurra Por lo que veo Osea que Vuelve el Magaru Y tu por favor Pura A Naranjito Es que Lo iba a llamar Nanjo Eso me ha hecho pensar En naranjo Y ahora se va a quedar Como naranjito Durante bastante tiempo Es probable Bueno hasta que se me olvide Lo cual en realidad Es muy poco tiempo Pero hey Me gusta Naranjito O1 Alcanzó el rango 7 Y he aprendido Magrai Bien Por fin Por fin Aprendes Una habilidad De ma Compañero A ver De hecho Haz un Garu Normal Te vuelve A curar Esta vez A este buen hombre Y si tu aprendes Media ya Madre Me caso contigo Que No No sé si hay Romances en este juego Y por lo que he visto Hasta ahora Estoy bastante seguro De que no lo sabrá Pero aún así Hago tu ruta Si aprendes Media Un Rapid Fire Igual si hace magia Sube más La magia de la persona No lo sé No tengo ni idea De cómo funciona esto Fist of Fury Y A ver Venga Me vale Y Vamos a meterme Tres puntitos aquí Y uno aquí En el siguiente nivel Lo puedo poner Puedo poner a 18 Las tres estadísticas Que tengo interés En subirme A ver Yo solo quiero llegar A un sitio Antes de En plan A algún sitio En general Coño Hola Ahora es que no tengo Ningún interés En hablar contigo ahora Pero Me mola por cierto Que me lo dijeron En los comentarios Me mola que Que Igor tenga Un par de ayudantes En este juego Cuya única función Es tocar Area of the soul Vale Creo O sea No lo vamos a dejar Por aquí todavía Pero teniendo en cuenta Que he encontrado Una habitación terciopelo Y un árbol de agastia Creo que voy por buen camino Creo que en efecto Todas esas escaleras Del quinto piso Ya me van a ayudar A ir bajando Hacia donde yo quiero Estar realmente Contra esas sombras Es que ya veo Que O sea Ya vi que Contra sombras así Dávila Bueno demonias Así medio Dávila Parece que puedo escapar Sin problema Contra estos Tres Bien 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 Que fuera de cámara Tengo menos problema Con farmear Pero este vídeo Querría tenerlo Subido No demasiado tarde Y es que ya sí o sí Se va a subir demasiado tarde Porque es muy tarde De por sí Joder Cómo odio estos bichos Son lo puto peor Decía yo que de por sí Espero que Que nadie devuelva Garun y nada Ni me acuerdo Qué estaba diciendo Así que De por sí Lo estoy grabando Mucho más tarde De lo que normalmente De cuando normalmente Se tendría que subir Y No lo pude grabar ayer De hecho Es que Me estoy pensando Hasta subirlo A los jueves En vez de En realidad Con subirlo Por la noche Siento que vaya a ser un vídeo A las once y media De la noche En vez de a las seis y media Pero no No lo he podido Grabar antes Y como se está Largando tanto El puto vídeo Porque no No consigo llegar A ningún sitio A ver Vale Parece que el viento Lo bloquea No me di cuenta De eso antes Porque paso las peleas Rápido Porque son muchas Muy largas Y no puedo evitarlas Bien Uh Hazame knife Interesante A ver Equipamiento Vale Es lo que tengo yo O sea que Si alguien tiene un Nadie tiene un arma Así Que si Si fuese alguien Que ya tengo en ese arma Mejor ponerle Esta versión Que es igual Pero mejor Pero Visto este caso Vale Ya Bajar parece que Que se va a bajar Bastante más rápido Las escaleras estas Las estamos encontrando En nada Y entiendo Que en el primer piso Estará ya la sala A la que queremos llegar ¿No? Llegando por Por las escaleras estas Claro Venga Máximo esfuerzo Magaru Tu cura A este buen hombre Que está en la mierda Dispara Magrai Venga Venga Que se puede Vaya Esas de al fondo Bloquean El mazán Que bien Que bien Vale En ese caso Joder macho ¿Por qué me sale tan mal Todo? Encima seguro Que algo de lo que estoy haciendo Lo bloquean Y no me he dado cuenta Yo por Por pasar rápido Vale Garu no Pues se me incongo Alcanzado el rango máximo Y eso He aprendido Patada giratoria Vale A ver Skill Otra giratoria Light tech damage Sin un enemigo Bueno Por probar Curame A ver Curioso que Que haya Alcanzado ya El rango máximo O sea Entiendo que es porque La idea es ir teniendo Más personas Pero yo pues claro Estoy aquí siendo Un poco inútil Porque no consigo No consigo negociar Nunca con la sombra Venga Confío en que quede poco Y ese garto de objetos Haya sido Justificado Bien Escaleras para el primer piso Joder Porque soy tan patético Escapo No No escapo A ver Dime que nadie aquí Refleja al Garu ¿Por qué no compro Esto? Pues no lo sé Rapid fire Por dios Necesito Necesito llegar a algún sitio No es que pueda decir Bueno pues aquí se va a quedar El episodio Oye Que bien ha salido esta pelea ¿No? Coño Vale ¿Es esto de aquí algo? Una tatra sala Esto es un árbol agastia O sea que Me suena a mí Que sí podría ser Un buen punto O sea Que es la sala del fondo Igual esto de aquí Es una habitación terciopelo O bueno Una Ah vale Lo otro será La que nos cura Bueno te voy a comprar objetos Pero a tope Dios estoy medio muerto A ver Dame de eso Tienes por aquí Lo de restaurar Una cantidad No Pues dame otro 5 de esos ¿Por qué no? El resto creo que me interesa bastante menos Te voy a Pillar un par de estos Dos pares Ya Adiós Y Esta entonces será Esa será la que nos cura El mundo Dar y recibir 2500 yenes Venga ¿Me cura también la magia? Sí Pues sí Esta zona totalmente suena A que A que se viene ahora lo importante Ojalá Ya que se viene la importante No hubiese No hubiese Peleas Pero bueno Tampoco se puede tener todo Supongo A ver Dale Dale Perfecto Pum Aisen Aisen Miao Ha alcanzado el rango 7 Y ha aprendido Makakaya Pues no recuerdo Que hacía Makakaya Pero espero que algo chulo A ver Dios y ahora toca subir Ah vale Pero esto es simplemente Subir Vale Creo que podemos Creo que podemos hacer esto Gente Creo que podemos llegar al final Antes de Acabar el vídeo Creo que esos del fondo Bloqueaban mazán ¿No? Pero sí Pero bueno Llegados a este punto Me da un poco igual Vuelve con el Magaru Tú curame a mí Y si puede hacer Aprende media Venga Creo que no me ha llegado a curar Pero bueno No No lo he hecho Tendré que llegar al quinto piso Con las escalaritas estas En el quinto piso Hay una sala La cual Veremos En el siguiente Episodio Muchas gracias Por ver este vídeo De Persona Revelations Persona Hora y media Yo quería hacerlo De una hora Más o menos Pero no podía dejarlo En medio de la puta mazmorra La semana que viene No, la semana que viene Que cojones El domingo Veremos Que se oculta Tras esta puerta En lo alto Del edificio De Sebek Hasta el próximo vídeo Muchas gracias Por verme Como siempre Y nos vemos En mi siguiente obra audiovisual Adiós